difundieron hoy, son de un asalto a pasajeros de una combi en la zona conocida como El Barrón, esto en el municipio de Nicolás Romero, otra vez en el Estado de México. El robo ocurrió la noche del sábado, ninguno de las personas asaltadas denunció los hechos, los pasajeros trataron de bajar, pero los ladrones reaccionaron así. Tiene que bajar la pestaña, déjala, déjala. Aquí nadie se va a bajar, a la siguiente, eléfo, cartel, las vacas, ahí, ahí. Muévanse, muévanse, ve terreno así, hijo de puta madre, güey. Todos, todos, todos. Presta el fondo, presta el fondo, Nicolás, puta madre, güey. No, 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 no. ¡Bájate! No, espérate, espérate, güey, dame, espérate, güey. Bájale aquí, güey, bájale aquí, hijo de tu puta madre. Aquí porque me voy a volar, no, no, bájate, güey, bájate. No, adelante, no, bájate, güey, ya se bajó tu compa, güey, bájate ya, güey. Ya bájate, güey, bájate, güey, bájate, güey, bájate ya, güey, bájate, güey. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir viendo esto? Llevamos una vida, una vida reportando los asaltos en el transporte público y cambian los gobiernos. Nos podemos remitir a estas imágenes probablemente desde mediados de los años ochentas. Pasado toda la década de los noventas, cambiamos de siglo, la primera década de este siglo, estamos terminando la segunda y las imágenes, lo único que cambia es que ahora están grabadas con buena calidad, pero esos testimonios los hemos escuchado por generaciones en el Estado de México y también en la Ciudad de México.